Estás viendo Política TV TRM, Teatro Regional del Maule Juntos por la cultura, la música y las artes Comenzamos un nuevo programa de Tok Tok Jajá Hoy desde el Parque Costanera al lado del Estero Piduco les voy a mostrar un poco de lo que está ocurriendo Que es mucho, así que abrirme los ojos, estar en familia porque así comenzamos este nuevo episodio De seguro muchos y muchas han podido jugar a moverse en patines, en bicicletas, en muchas cosas Pero hoy día en particular los voy a llevar a conocer diferentes clases de patinaje Aquí, al ladito, vamos a ver si logramos subirnos a aquellas rueditas Y poder disfrutar junto a todos los compañeros y compañeras que participan de estos talleres ¡Vamos a ver! Comenzamos a listarnos para ver cómo nos va hoy día con estos patines Ojalá que no nos saquemos la nubre Sin embargo hay buenos profes, así que invitadísimos a poder participar acá al Parque Costanera Junto a los chiquillos de... Alacalufe Alacalufe, sí Vamos poniéndole las protecciones Nos vemos ahora en La Gacha No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ser representado en este video. Así que pongan mucha atención porque vamos a descubrir los derechos de los niños en África. Vamos a ver. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! 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 ¡Oh no!